que conforme vamos creciendo, dejamos de lado nuestros sueños. Para hablar de ello y aprender a recuperarlos, nos acompaña Fede de Angelo. ¡Fede! ¡Hola! ¡Eso! ¿Qué onda, Fede? Gracias nuevamente por invitarme. No, bienvenido. Por favor, dirnos por qué solemos alejarnos justo de los sueños. Bueno, Irán no. Los soltamos. Irán no. Irán no. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Les voy a pedir que piensen en un sueño. A ustedes y a todos los televidentes, ¿sí? Piensen en un sueño y cuando yo les diga que cierren los ojos, vamos a visualizarlo. La idea es visualizarlo. La idea es visualizarlo sin censuras, sin autolimitarnos, sin ningún tipo de juicio, que nuestra imaginación vuele, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Yo también voy a cerrar los ojos, ¿sí? Bueno, quiero que ahora imaginen que efectivamente están cumpliendo su sueño. ¿En qué momento están? ¿Cómo es el ambiente? ¿Dónde están? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué sonidos escuchan? ¿Están con alguien? ¿Sienten algún olor? ¿Qué ropa visten? Y traten de visualizar ese sueño de manera tranquila, de manera pausada y disfrutándolo. Ahora les voy a pedir que abran los ojos. Ani, ¿qué emoción sientes ahora al visualizarlo? Siento ganas de poner los pasos necesarios para que se logre eso que visualicen. Ok. ¿Marta? Como mucha tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí, o sea, así de... ¿Mariana? Yo sé, yo escuché justo... Hablábamos hace rato de sueños que tuviste y que dejaste. Sí. Escuché los zapatos del... El ruido de las puntas en el piso, en la duela, con la brea y escuché... Como el ambiente que se escucha en las salas de ballet, en las salas de ballet. ¡Wow! Ok. ¡Wow! Este ejercicio es lo más cercano a cuando somos niños y podemos imaginar y soñar sin ningún tipo de obstáculos y guiados completamente por nuestra alma, por nuestro corazón, por nuestra parte más instintiva. Pero a medida que vamos creciendo y somos adultos, ¿quién empieza a tener mucho protagonismo? La mente. Y aparecen las creencias, los juicios, aparecen los miedos. Los prejuicios. Los prejuicios. Entonces, tu mente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Mantenerte en la zona de lo conocido, en la zona de confort y apostar, ¿por qué? Por la seguridad. Y tu alma, ¿qué quiere? Expandirse quiere. ¿Y apostar por qué? Por tus sueños. ¿Sí? Así que, esta es la demostración de que no tenemos que buscar afuera para lograr un sueño, sino que buscar dentro nuestro y hacer caso a nuestra parte más instintiva. Pero, Fede, te voy a decir una cosa. También estamos hablando de esos sueños, pero cuando sueltas, porque fue mi caso, cuando dije, ¿sabes que yo no quiero ser bailarina? Porque no quiero, no me gusta el ambiente. También, pero ahorita pensé, también es liberador decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, porque puedes tener varios objetivos en la vida. Sí. ¿No? Y también es liberador. Pero yo no me fui a lo que quería antes sino a lo que quiero ahora. No, yo para adelante también. Para adelante. Ajá, yo me fui para adelante. Claro, y el hecho de ir para adelante o no, depende de tres cosas fundamentales. Del diálogo interno que nosotros tengamos, ¿sí? Esa voz interna que nos dice si vas a poder o no vas a poder, si lo ves o no, es muy difícil verlo. Entonces, el diálogo interno es esa voz interna que puede ser positiva, que nos abra posibilidades y nos lleva a la acción y puede ser negativa. Nos cierra las posibilidades y nos lleva a dónde? A la parálisis absoluta. También depende de las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son como bichos que alimentan ese diálogo interno. Así que si nosotros no dirigimos esos bichos y esa mente, nos va a llevar a viejos lugares, nos va a llevar a las heridas, nos va a llevar a los miedos, nos va a llevar a lo conocido y eso hace que justamente nos paralice. Y si estamos viendo hacia adelante con emoción, ¿cómo empezamos? O sea, ¿cómo empiezas a crear esas metas para así lograrlo y callar este grillito? Ok. Primero que nada, tenemos que los sueños tienen que estar conectados absolutamente con nuestros valores. ¿Sí? ¿En qué soy bueno? ¿Qué es lo que amo hacer y me sale de forma natural? Me sale de forma fluida. ¿Sí? Eso es reconocer los talentos. Después, aprender conocimientos nuevos, leer, estudiar, escuchar podcasts, todo lo que pueda optimizarnos y esto es muy importante, lo que pueda de alguna manera ampliar nuestra mente y ganarle terreno a esas creencias y a esos miedos. Claro. Pero con nuevos conocimientos. Enfocados. Enfocados. Y algo muy importante también es el tema de la disciplina. ¿No? Sin disciplina no llegamos a ningún lado. Sin compromiso y disciplina. No se trata de talentos y habilidades. Se trata de compromiso y disciplina. Perfecto. Ay, gracias. Yo hasta quise llorar. muy bien, Fede. Ay, me emocioné. ¿Por qué no me enfoqué? Yo ya me enfoqué. Sí, yo también. Ok. Vamos. Si quieren me pueden seguir en mis redes. Instagram, psique. Federico D'Angelo o en Facebook Federico D'Angelo. Eso. Gracias, Federico. Muchas gracias. Gracias.